El amor es maravilloso Estamos andando mal y no es la primera vez Con él ya no sé vivir, tampoco vivir sin él Es tan difícil luchar con su manera de ser Ni ella me entiende a mí, ni yo la puedo entender El amor es que mata, el cariño se duele Lo quisiera saber porque uno lo busca, lo sigue y lo quiere Si hay amores que mata, sentimientos que eres Me pregunto por qué no te puedes dejar Y si te dejan te mueres Tengo con quien hablar Me siento tan lejos de él No sabe cuándo estoy mal Tampoco cuándo estoy bien Igual que en un carnaval En donde nadie es quien es Vivimos con un disfraz Que nos ayuda a seguir de pie Si hay amores que mata, y hay cariño se duele Lo quisiera saber porque uno lo busca, lo sigue y lo quiere Si hay amores que mata, sentimientos que eres Me pregunto por qué no te puedes dejar Me pregunto por qué no te puedes dejar Y si te dejan te mueres Si hay amores que mata, y hay cariño se duele Lo quisiera saber porque uno lo busca, lo sigue y lo quiere Si hay amores que mata, sentimientos que eres Me pregunto por qué no te puedes dejar Y si te dejan te mueres Gracias.